Bienvenidos a la revelación del ranking de FIFA 21. Vamos a adivinar cuáles son nuestras estadísticas en el FIFA 21. Seguro las mías son mejores que las mías. Vamos a arrancar con el ritmo. ¿Vamos a ritmo? Piedra, papel o tijera, vamos. Parte tú, ritmo. ¿Cuánto crees que tienes de ritmo? 75. 75. Igual es mucho ritmo. Mucho ritmo. Pero yo creo que estás muy bien con los ritmos. Vamos a destrabar el ritmo. Dijo 75. No creo que lo hayas chuntado. 55. Queda rato en el cuero. Bueno, por lo menos tiene buen ritmo. Ahora me toca a mí. Oh, si Neri tiene 55, entonces yo debo tener 43. Pero me la voy a jugar con 67. 59. Oh, vamos perdiendo 1-0. Bueno, ahora viene tiro. Dice 65 de tiro. Bueno, vamos a ver cuánto tiene de tiro. ¡Uuuh! No, estuvo perfecto. 64. Muy bien. Yo tengo... Me la voy a jugar por 67. ¡Uuuh! Casi. Viene, pase. Yo te pongo, sin que me lo digo a ti, yo te pongo 250. Pero no está acá el 250. 70. Bueno. Vamos a destrabar. No, anduviste muy bajo, Neri. Te tuviste muy poca confianza. 74. Muy bien. Yo voy con... Voy con 80. ¡Vamos! ¡Vamos, chelo! Regate. 50. Bueno, sí, ritmo y tiro. Vamos a ver. Vamos a ver. 50. Yo le tengo más fe. ¡No, Neri! Eres Neymar. Eres Messi. Tienes 70. Es Neymar y Messi regateando. Yo tengo 65 de regate. 75. ¡Buuuh! Viene defensa. 70. No, yo creo que te tiraste muy abajo. Si tuviste de regate 70. 75. Vamos a ver. 75. Mira. 78. Ah, bien. Buenísimo. Buenísimo. Vamos, con defensa... 73. 73. Hay un 4. ¡Uh! ¡Uh! 74. ¡Ja, ja, ja! El juego me está dejando bien parado, ¿verdad? Físico, físico. 75. Yo te ponía más, pero bueno. ¿Cuánto dijiste? 75. ¡Está chuntó! Es un mago. Lo que hace con la pelota, lo hace con las palabras, ¿viste? Es un mago. 75. Yo digo que es 77. Hay un 4. ¡Nuevo! 74 de nuevo. ¿Cuánto será el promedio? 78. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto será el promedio? Ok, mirarla yo primero. ¡Chachachachán! ¡Chachachán! 76. Yo no la voy a jugar, me tengo fe. 80. Hay un 9. No, 79. Anduvimos cerca. Sí, mi rating me parece bastante acorde a mis características, así que bastante bien. Mi rating también está bastante favorable, así que hay que darle la gracia al juego por puntuarnos tan alto. No, para mí está bien. Tampoco vamos a agregar cosas que no van, pero estoy bastante conforme. Nos han hecho de buena forma, nos han puntuado bien. Creo que no podemos pedirle más a Dios y a FIFA. Llegó el momento de jugar juntos. Y ganar el equipo con FIFA 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!